Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita te levo a mi cantar Son todos en el valle, devoto de tu ruego, son todos peregrina y no señora del lugar Son todos en el valle, devoto de tu ruego, son todos peregrina y no señora del lugar Virgen morenita, india fue tu cuna, porque india tu naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor Así será, virgen mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te levo mi plegaria y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te levo mi plegaria y pido que escuches mi ruego por favor Virgen morenita, santa inmaculada, oh virgen de este valle, señora del lugar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar Así será, virgen mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te levo mi plegaria y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te levo mi plegaria y pido que escuches mi ruego por favor